¿Qué onda, brothers y bodercitas? Estamos aquí en La Fregadera y hoy estoy muy contento porque vamos a analizar y a reaccionar nada más y nada menos que con... ¡Coldplay! ¡Vámonos! Así es, chavos, brothers y bodercitas, gracias por estar apoyando La Fregadera, la verdad agradezco sus comentarios en todos mis videos y gracias por sugerirme a sus artistas favoritos para analizar y para reaccionar con ellos, caray. Hoy vamos a analizar a Coldplay porque muchos de ustedes me lo han pedido y la verdad, ¡qué buena petición! Una banda que para mí es de mis favoritas, yo la verdad quiero mucho a Coldplay. Coldplay es una gran banda inglesa porque, bueno, tiene influencias en mi forma de pensar y por favor desmiéntanme si ustedes creen que estoy equivocado en los comentarios. Creo que tienen influencias de Pink Floyd, muchos acordes de guitarra tipo Pink Floyd. Tienen influencias de U2 también y también creo que tienen influencias de esta banda que a mí me encantaba hace unos ochentas de The Cure. Así que pusieron todas estas influencias en un estilo propio y salió Coldplay. Grandes letras, grandes melodías, grandes arreglos musicales y la verdad, la verdad fue un orgasmo musical ver a esta banda de este tamaño a nivel mundial cantando una canción de una de las mejores bandas que hemos tenido en la música del rock en español, del rock en nuestro idioma como lo fue Soda Stereo, caray. En este concierto Coldplay tocó la canción de música ligera y la verdad está de deleitarse. Vean esto. Ok, amigos, amigas, guapos y guapas, chicos y chicas, caballeros y damas, damas. Caballeros y damas, damas, digo. La verdad, aunque se equivoque, aprecio que esté hablando en español porque está cantando en un país hispano. No sé si es México o Sudamérica o Centroamérica, pero Coldplay ha venido haciendo esto y esto me gusta mucho porque son artistas de una mentalidad muy abierta. Para Coldplay no es difícil compartir un escenario con Fer, el cantante de Maná, tocando una canción como lo fue Rayando el Sol, por ejemplo, que fue un éxito en el estadio. Ver el estadio Azteca iluminado con las luces de los celulares de toda la gente, cantando con Fer, el cantante y guitarrista de Maná, la de Rayando el Sol, acompañado con Coldplay, la verdad fue un orgasmo musical, brothers, fue increíble. Y eso, la verdad, qué padre de Coldplay. Ahora, en este concierto van a cantar esta rola de música ligera de Soda Stereo. Y me gusta que cuando van a lugares como estos diferentes países latinos, que en este especial concierto, creo que fue en Argentina, obviamente porque están cantando la canción de Soda Stereo que eran argentinos, pues me da gusto que lo hagan porque se están penetrando de lleno en la cultura hispana, en la cultura latina, en la cultura del país al que van. Y la gente, obviamente, pues, los acoge mejor. Aquí la guitarra suena, brothers, como los grandes. O sea, yo he visto, he tenido la oportunidad aquí, los vi en Hollywood Ball, a Coldplay en concierto, brothers, y la verdad, sí me fui de nachas, porque la verdad, los chavos suenan en vivo increíblemente bien. Esta banda de músicos, de musicazazos, la verdad, con sus arreglos y sus letras, han impactado al mundo. Pero oírlos cantar en español una canción icónica, como lo es música ligera, brothers, es otra cosa. Vamos a analizar qué es lo que hacen. Para empezar, la guitarra me encanta, la batería con todo. Y bueno, sigamos. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que se ajustan en la parte de atrás? Aquí vimos el cantante, se ajustaba algo, un volumen, una cajita que tiene atrás. Ese volumen es para sus monitores de oído. En los monitores de oído, como les he dicho en muchos otros videos, se tiene la mezcla de los diferentes instrumentos que están contigo en el escenario. Entonces, por ejemplo, como cantante, a mí en lo personal, me gusta mucho tener, obviamente, mi guitarra, mi voz, obviamente, poderme oír a mí mismo. Me gusta mucho tener la batería, para nunca salirme de tiempo, siempre tener a la batería presente. El bajo me gusta y el keyboard. Entonces, esa es mi mezcla, ¿no? Y en ese volumen van a ir otros, por ejemplo, el baterista, a lo mejor le gusta oír su batería, obviamente, la voz y, de repente, la guitarra. Entonces, él les dice cómo poner los volúmenes en sus in-ears. Entonces, aquí en la pantalla podemos ver que el baterista tiene sus audífonos. Son in-ears, monitores, para las mezclas y poder oír exactamente lo que están haciendo. Ahora, muchas bandas que tocan con backup tracks o con tracks de apoyo, ahí es donde escuchan sus tracks de apoyo también. Entonces, si el baterista va a tocar con un track de apoyo en una canción, le aprieta play, el click empieza a sonar tac, 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 tac. Él le cuenta a la banda, cuando empiezan, todos empiezan al mismo tiempo, cuando empiezan, cuando empieza el track en sus audífonos. Entonces, es muy importante que la mezcla en los audífonos sea buena, porque si no, te puedes desentonar, no puedes oír la banda y te puedes ir por otro lado y puede ser un desastre. Pero bueno, Luis Miguel, como lo hemos visto en varios de los videos que he analizado de él, él tenía muchas broncas con su ingeniero de monitores. Entonces, era exagerado verlo, cómo se enojaba porque no le daban la mezcla necesaria. Aquí, Copley, el cantante, simplemente se sube su volumen para poderse oír mejor y empieza a dar guitarras con esta rola de música ligera que hasta el momento está sonando increíble, caray. Esto es lo que decíamos, ¿no? Al momento de que una banda como Copley, ingleses, llegan a un lugar como Argentina o como México y tocan una canción que es, ahora sí, que emblemática de ese lugar, como en este lugar, música ligera, la gente se vuelve loca y cantan las rolas, pues obviamente, pues porque las quieren, las aman, han sido parte de nuestras vidas y que una banda como Copley de ese tamaño venga y toque una de nuestras canciones, que también fue gigantesca, la verdad es muy padre, porque se juntan los dos mundos, ¿no? En lo mejor, entonces tenemos lo mejor de los dos mundos, Copley y música ligera, caray. ¿Qué más podemos pedir? Ahora, aquí se le oye el acento muy marcadísimo al cantante, pero la verdad se le perdona porque es una rola que no es en su idioma, él está tratando de darle a la gente algo más, entonces no se le puede criticar, la verdad, eso. Obviamente, si no tuviera el acento así, se le oiría todavía mejor, pero who cares, canta increíblemente. Vamos a ver qué hace. No, hombre, Argentina se vuelve, se desboca por esta rola y el sonido que hay, suena increíble, caray. La guitarra suena súper bien, todo suena exactamente como lo hacía Soda Stereo y por eso la gente se desvive. Ahora, veamos el tipo de escenarios que estas bandas traen, brothers, o sea, esto lo tenemos que analizar mucho en el mercado latino, porque muchos de los grupos, yo me acuerdo, por ejemplo, me puse a analizar la historia de una de las bandas más emblemáticas e icónicas del mundo, de la música en el mundo, valga la rebusnancia, es, por ejemplo, Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd, que fue una de las bandas que hizo historia y que de hecho ha tenido influencias en todas estas bandas, como Coldplay, como U2, como miles de bandas que ahora utilizan backup tracks y que sincronizan el video y las luces con el audio. Todo esto es influencia de Pink Floyd. Pink Floyd, cuando hacían giras mundiales, hacían conciertos, a veces salían tablas, brothers, o sea, salían con cero de ganancia. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer sus conciertos era tanto el ímpetu de darle a la gente algo tan diferente que ellos mismos se ponían como meta el gastar lo que tuvieran que gastar para traer los mejores escenarios, para traer los mejores videos en las mejores pantallas, para traer el mejor equipo de luces, o sea, daban lo mejor. Entonces llegaban a cada ciudad con 200 trailers de sonido y de audiovisuales, 200 trailers, o sea, era increíble, y luego a otra ciudad con 200 trailers y otro escenario. Entonces, a veces salían en cero las ganancias, pero lograban que la gente se hiciera súper fan de ellos y compraban discos a lo máximo. Entonces, eso era lo que hacían las bandas de antes. Muchas bandas americanas, muchas bandas inglesas o que están en el mundo americano en inglés, gastan muchísimo dinero en escenarios. Vean este escenario que tiene Coldplay aquí en el estadio de Argentina. O sea, es un mega escenario, ¿no? Y eso se les agradece. Muchas bandas latinas o reggaetoneros no lo hacen, se conforman con el escenario normal de siempre y hace falta, yo creo, en el mercado latino eso, que si hay el dinero para invertir, inviértanle, hagan la diferencia a nivel escenarios, hagan la diferencia a nivel luces, sonido, experiencia en general del público, caray. Es algo que yo le admiro mucho a U2, a Pink Floyd, como lo dije, Coldplay tiene algo muy parecido, Maná, de repente, también suena a muchas cosas padres en los escenarios, pero sí, o sea, hay cosas que tenemos que, de repente, tratar de llegar a más. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar otro secreto. Aquí vemos cómo se apoyan las dos guitarras, es el cantante y la otra guitarra, el lead guitar, para que se oiga todavía más fuerte, pero aquí, por ejemplo, cantar y tocar la guitarra es muy difícil, obviamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo padre de tener un guitarrista de apoyo o el lead guitar, que es el guitarrista principal, es que el cantante puede dedicarse a cantar y el lead guitar lo va a apoyar con lo que tenga que hacer en la guitarra. Entonces, aquí el cantante se da un mini break de estarle dando guitarras a la lira y deja que el otro guitarrista le dé sus guitarras y lo haga en el momento que tiene que hacer. Los dynamics de la canción son muy importantes. Aquí baja bastante y eso se ve, baja bastante la dynamic y luego vuelven a subir en el coro, que era algo que Soda Stereo lo hacía increíblemente bien, brothers. Aquí no se trata, esto, chavos, estamos viendo aquí, no se trata de criticarlo, en que qué mal canta en inglés, el acento se lo oye de latiznada, bla, 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 no, se trata de apreciar el querer incorporar la cultura, en este caso de Argentina, una canción icónica, legendaria, en el estilo de Coldplay, en decirle a la gente, llegamos a su lugar, llegamos a su país, gracias por el recibimiento y aquí está esto que podemos hacer de una canción que sabemos que aman, que quieren, aquí está, brothers. Entonces, es lo que se aprecia. A mí cómo me encantaría, yo una vez, seré honesto, uno de mis productores es, o fue el que en paz descanse, don José Quintana, que fue descubridor de Maná, he platicado mucho de él en otros videos, y seguiré platicando de él, porque él trabajó con muchísimos artistas, don José Quintana, en una ocasión, me enseñó, una grabación, canción que le hizo a Maná, de una canción de U2, en inglés, entonces, creo que, no sé si era, Sunday Bloody Sunday, o, no me acuerdo, la canción era de U2, era una canción de ese tiempo, y Maná hacía el cover de la canción de U2, y la verdad, a mí me gustó, a mí me gustó como se oía Fer cantar en inglés, Maná tocando una canción de U2, se oía muy bien, pero nunca lo sacaron al público, nunca lo sacaron a la venta, nunca lo dieron, nunca lo sonaron en vivo, nunca nada, entonces ahí se quedó, y ahí murió, ahí me gustaría ver que bandas, por ejemplo, que vienen a Estados Unidos, aquí por ejemplo, a Los Ángeles, y vienen a cantar a lugares, como, como lugares como el Forum, o como lugares grandes, escenarios, el Stay Post Center, diferentes lugares, arenas de conciertos, que de repente se echaron una canción en inglés, pues porque es parte de la cultura americana, o sea, acá en Estados Unidos, oímos rolas en inglés, oímos rolas en español, y todo nos encanta, y sería muy padre, poder de repente ver una banda, mexicana, o latina, o chilena, o argentina, o colombianos, cantando en inglés, sería padrísimo, así como lo hace Coldplay, aquí se ve lo bien, que toca el guitarrista, de Coldplay, que la verdad a sus canciones, le hace arreglos increíbles, muy sencillos, pero súper increíbles, porque comunican, porque te hacen sentir, el vibe de la canción, aquí se ve lo bien que toca, y hace el solo que hacía, Cerati, con la mano en la cintura, imagínense la gente viendo eso, pues es un orgasmo musical, a través de la historia, y eso es un orgasmo, y yo desperté, que era soñada, Aporte, qué padre, qué padre poder verlos cantar en inglés, porque si ustedes recuerdan, entre Argentina e Inglaterra siempre ha habido una rivalidad muy fuerte por las Islas Malvinas y muchas cosas. Yo me acuerdo cuando Maradona todavía jugó el Mundial de México, los goles que le hizo a Inglaterra y ganaron el Mundial, los tres golazos que le hizo en ese partido lo pusieron como el rey del mundo, y era porque Inglaterra y Argentina siempre tienen una rivalidad por cualquier razón, de países, de política, de mil cosas. Y aquí qué padre que los ingleses llegan a Argentina, le dan un show a la gente y cantan esta canción en español. Me encanta la idea. Aquí, brothers, se oyen las dynamics, que siempre vengo haciendo hincapié. Cuando la canción es bajita, sube, baja, sube, baja y vuelve a subir y vuelve. Esos cambios son importantísimos. Si tú quieres ser algo en el mundo de la música, componer, tener una banda, tienes que asegurarte que tus canciones o las canciones que estás escogiendo o las estás componiendo o lo que ustedes dicen, tenga estos dynamics. Si no tienes estos dynamics, la canción va a ser aburridísima y no va a funcionar. Te lo digo de antemano, todas las canciones en las radios, en Spotify, en los medios de comunicación que pegan, tienen estos requisitos. Son dynamics, brothers. Aquí va para arriba. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! y no fue la mejor interpretación de música ligera, pero fue una de las mejores y lo más padre es que lo hicieron de corazón y lo hicieron para los argentinos para que pues recordaran una banda que quisiéramos nunca se hubiera separado y que bueno pues ya el cantante principal se fue, de paz descanse, Cerati pero bueno, increíble brothers, que más se puede decir de Coldplay eso, son perfectos increíble chavos y la verdad yo disfruto analizando y compartiendo con ustedes estos videos porque podemos ver juntos bandas que nos han pues impactado que han sido parte de nuestras vidas y podemos analizar las cosas buenas y las malas que hacen desde un punto de vista pues de fan, de músico de locutor de radio ¿no? que soy entonces gracias por ver los videos de La Fregadera gracias por apoyarlos por favor suscríbanse a mi canal háganle click a la campanita para que Youtube les avise cada vez saquemos un video de La Fregadera que de hecho pues son todos los días tempranito aquí tendrán sus videos en mi canal de Youtube y también háganle like al video para que sus amigos y gente sepa si les gustó o no y compártanlo para hacer un grupo de cerraldeados todavía más grande chavos yo soy cerralde mañana nos vemos aquí en La Fregadera les mando un besote cuídense mucho y sigamos analizando videos de sus artistas favoritos un beso muah Gracias por ver el video.